Ha sido una larga travesía de dos años de desarrollo, pero finalmente el sistema RGBPi OS4 ha visto la luz. En el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso de cómo ha sido este desarrollo y vamos a ver todo lo que ofrece. Pero antes, un mensaje del patrocinador del vídeo de esta semana. ¿Quieres tener tu Windows sin tener que dejarte un riñón, pero a la vez tampoco quieres recurrir a activadores de dudosa procedencia que podrían poner en peligro tu PC? En ese caso tienes disponible la página mykeyshop.com, una web en la que podrás encontrar claves de diversos programas a precios tremendamente ajustados. Especialmente atractivas son las claves de Office 2021 Pro y Windows 10. El proceso de compra es muy sencillo. Añade al carrito, procede a finalizar la compra y usa el código de descuento que te muestro en pantalla OG888 para tener un 55% de descuento. Quedándote el precio final en 6,69€. Una auténtica pasada. Luego simplemente te quedaría entrar en tu PC, en el que has instalado previamente Windows 10, y procede a activar tu clave sin mayores complicaciones. Y listo. Recuerda, tus claves a precio de auténtico derribo en mykeyshop.com. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Para los que no llevéis mucho tiempo en el canal, o para los que no lo recordéis, hace aproximadamente dos años trajimos a este canal la review de la alfa del sistema RGBPi OS4, la versión del sistema RGBPi para Raspberry Pi 4. Desde entonces, este sistema se ha ido actualizando de manera constante, implementando o corrigiendo distintas características. Tras una batería de alfas que ha durado hasta prácticamente las navidades de 2022, y continuando luego con una serie de betas que han venido sucediéndose hasta finales de diciembre de este extinto 2023, el sistema se ha ido puliendo de manera constante, dando como resultado la versión final tras su revisión 27. ¡Ahí es na! Hay que hacer un inciso, ya que cuando a alguien le mencionan que está utilizando una versión alfa o beta de un sistema o software, piensa en un sistema o programa que no funciona como debe, que tiene bastantes defectos y que aún está por pulir antes de su versión final. Este no ha sido ni mucho menos el caso del sistema RGBPi OS4, ya que desde las primeras alfas el funcionamiento era muy estable y con muy pocos fallos. De hecho, hasta podían pasar como versiones finales. En la página de RGBPi podéis ver los dispositivos disponibles, tanto para conexión directa por SCART, como para su uso en arcades mediante una versión YAMA, e incluso tendríamos el RGBPi Plus para nuestros proyectos propios. El acceso al sistema es completamente gratuito, aunque para poder acceder a todo lo que la comunidad de RGBPi ofrece, es necesario tener una compra verificada de uno de sus productos. Pero, creedme, creo que el combo adaptador más sistema más comunidad merecen muchísimo la pena. En mi caso utilizo un cable RGBPi simple para una Raspberry Pi 4, en una carcasa Argon One. Bastante recomendable, ya que la propia carcasa hace las veces de disipador pasivo y consigue que la temperatura no se dispare en ningún momento. En cuanto a la instalación de esta versión OS4, es tremendamente sencilla. Quemaremos la imagen de esta versión 27, de aproximadamente 2,7 GB, en una tarjeta microSD que usaremos en nuestra Raspberry Pi. En cuanto a las ROMs o ISOs, se recomienda su almacenamiento en una unidad externa, siendo 256 GB una buena capacidad para tener bastantes packs completos y una buena selección de títulos de PlayStation o Dreamcast. En mi caso, con un USB de 128 GB, me he acabado quedando corto. Creo que toca actualizar. La seña de identidad de RGBPi es tener un sistema minimalista sin artificios. Eso sí, tendremos disponibles temas retrovistosos que pueden cambiarse a nuestro gusto, pero en todo caso, en el menú tienes las funciones justas y necesarias. Como algunas de las características que incluye, tendremos ajustes como ajuste de CRT, posibilidad de rotación para poner nuestro CRT en modo TATE o la opción de reducción de parpadeo por el entrelazado. Yendo un poco más a funciones avanzadas, tendríamos la posibilidad de hacer overclock para nuestras Raspberry Pi 4, eso sí, siempre bajo nuestro riesgo, por supuesto, así como la opción de activación de netplay para jugar con otros usuarios. El hecho de tener acceso a internet en nuestra Raspberry con RetroArch posibilita tener high scores comunes, así como de retroachievements o lo que serían los trofeos retro al estilo PlayStation Network o Xbox. El techo que podremos alcanzar con este sistema RGBPi OS 4 quedaría en Dreamcast, Naomi o Atomish Wave, un poquito en función del título en concreto que estemos emulando, quedando todo lo que queda por debajo como perfectamente emulable. Saturn lo dejamos aparte porque es una consolita un poco especial para emular. Dispondremos por lo tanto de un abanico de juegos bestial que podremos tener clasificados por región u otros criterios. Un juego prácticamente sin lag y en CRT que te harán dudar de si estás jugando en la plataforma original. Dispondremos además de posibilidad de consultar información de los títulos con capturas y otra información relevante como año, género o número de jugadores. Pero este sistema tiene varios puntos fuertes. Aparte de ser ya de por sí un sistema completo, se han implementado algunas funciones que no están en ningún sistema creado para Raspberry Pi. Por un lado tendríamos la opción de Dynaries o resolución dinámica, con la cual nuestro sistema se ajusta a la resolución exacta que necesita en cada momento, sin recurrir a superresoluciones o bases de datos. Esto permite, por ejemplo, en títulos de PlayStation, que durante el vídeo de inicio tengamos una resolución para dicho fin y que, tras concluir, automáticamente se ajuste a la resolución del juego. Y el otro punto fuerte que sin duda implementa RGB Pi es la posibilidad de uso de Light Gangs mediante el uso de la G-Con 2. Mediante un adaptador chinoso como el que tenemos en pantalla, podremos conectar el RCA de vídeo compuesto de nuestra G-Con 2 al RGB Pi, mientras conectamos el USB a uno de los puertos disponibles. Y sí, podremos tener una colección de juegos de Light Gangs marcados con una pistolita para evitar confusiones, en el que el uso de este dispositivo hará que nos sintamos cual Harry el Sucio o Charles Bronson en sus tiempos mozos. Habrá títulos que respondan mejor que otros al uso de este dispositivo, aunque siempre podremos entrar en las opciones de brillo para poder optimizar su funcionamiento en la medida de lo posible. Sin embargo, la llegada de la versión final del sistema OS4 de RGB Pi trae consigo la descontinuidad, o discontinuidad, de la versión OS2 del sistema válido para las Raspberry Pi 2 y Raspberry Pi 3. Sin embargo, también hay buenas noticias, ya que a partir de ahora el desarrollador del sistema RGB Pi va a volcarse en un nuevo proyecto bautizado como Replay OS. Esto daría para hacer otro vídeo, pero básicamente se trata de un sistema muy muy minimalista, que trata de obtener el máximo rendimiento y que es compatible con nuestros dispositivos RGB Pi. ¿Conclusiones? Pues un hito conseguido con la versión final del sistema RGB Pi OS4 después de dos años de desarrollo, en el que tenemos un sistema completo con el cual jugar desde nuestra Raspberry Pi 4 en nuestras teles CRT a la máxima calidad posible. Sin duda, una gran noticia para los amantes de los videojuegos retro. Y por supuesto, esperaremos novedades acerca del sistema Replay OS para traerlo al canal. Espero que este vídeo te haya gustado o te haya servido. En ese caso, deja un me gusta y comparte, ya que ese es el mejor regalo para ayudar al crecimiento del canal. Comenta por aquí abajo y suscríbete, dándole a la campanita, para estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Rotolovers! ¡Gracias!